Hola amigos, ¿sabes quién viene este sábado a mi gran noche? En Canal Sub, ¿no lo sabes? ¿Quieres que te lo diga? Pero no se lo diga a nadie, Fernando Tejero Espérate, que tú eres de los que dices, no se lo diga a nadie y luego lo sabes ya medio andalucía por tu culpa Fernando Tejero, yo he aprovechado Le he pedido algún papel para alguna película Los andaluces somos muy de eso, ya que va, yo se lo voy a decir